muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos hoy tenemos muchas cosas que se agregaron porque acaba de empezar el pase de temporada y pues bueno esto ha traído algunas cosas tenemos este evento que tiene descuento y a mí me salió el descuento del 30 por ciento no sé cuál sea el descuento máximo pero puedes probar tu suerte y ver qué descuento te sale y pues ya saben cómo funciona este evento ya ha salido antes es igual simplemente que aquí esta vez agregaron un descuento así que ya depende de tu suerte te puede costar más o menos pero es un evento que estará disponible así que si te gusta esta arma legendaria aquí está la puedes conseguir con descuento y pues vamos a ver otras cositas tenemos el pase de batalla excelente pase claro que en este pase hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos hay dos personajes que me gustan mucho y pues el emote también me ha gustado mucho también la mochila que tiene diseño de de cómo se dice de acla de acla bueno de eso que utilizan los barcos no para estacionarse no sé cómo decirlo estoy con una skin de boxito porque ya llegó el modo zombi aquí está por primera vez te aparece un tutorial para que puedas hacerlo y tienes que iniciar y empezar una partida no para aprender cómo funciona si no lo jugaste anteriormente cómo funciona este modo zombi tenemos el pase de batalla que ya saben aquí tenemos el nivel 1 a nivel máximo que pues son todas estas cositas que están aquí están todos está tenemos estas cajas que aquí te van a dar piezas de la hacha de lava también te puede tocar este la pieza completa y también te puede tocar piezas partes y tenemos el emote este mote está muy genial así que intenten conseguirlo si tienen suerte creo que esto es a la suerte no se sabe cuánto vaya a durar este modo así que aprovechen si quieres conseguir todo esto creo que todas las cajas son iguales igual pueden verlo dentro del juego más a detalle yo estaré viendo solamente cositas por encima tenemos aquí el personaje ya lo conocemos lo tengo que descargar y tenemos aquí la última recompensa del nivel 50 que es pues un arma secundaria que está muy genial que tiene un diseño muy increíble se llama escorpión y aquí le han cambiado el nombre que más pues ya te eso sería todo de parte de esto tenemos aquí cajas que son de armas épicas también las puedes conseguir por piezas y también puedes conseguir el arma completa y pues nada más más cosas extra y como tarjetas para caídas y otras armas y pues eso sería todo de parte de de este tipo de aquí está otro tipo de caja y pues aquí cambia un poquito no otra arma pero también tenemos este cositas extra que puedes conseguir y pues nada más a ver vamos a ver ya creo que son todas las cajas que hay ya no hay más estoy viendo esta creo que la misma no sé la misma tenemos otras skin por ahí que tengo que descargar parece que es todo chicos ahí pueden ver con más detalle ya comento yo solamente estoy viendo un poquito lo que puedo ver tenemos aquí este una arma también aquí está que es de la colección no que están las cajas también que más tenemos más cajitas otra arma también la orden orden que también están las de este camuflaje no de cajitas pero aquí la puedes conseguir sin ningún problema y personaje y pues nada chicos es todo de momento excelente la verdad muy genial este este modo volviendo a las primeras temporadas no que llegó por primera vez que más tenemos también tenemos este evento que en la global aquí por ejemplo es diferente pero en la otra versión es este cajas épicas y es por gastar cp aquí tienes que recargar y tienes que gastar el máximo es 4800 que serían casi 5000 cp y pues todo lo demás 10 cp 200 pero comento tienes que hacer una recarga así que pues si no recargas no va a funcionar pero pues bueno aquí está una buena opción para conseguir conseguir algo extra hay más cositas en evento tenemos todo esto que se vaya este actualizando y agregando tenemos la skin de calendario aquí está está genial me ha gustado que más tenemos todo pues va a estar llegando también tenemos este la m 13 que pues ya si la estás esperando aquí está este el anuncio que pronto va a llegar la fecha que tiene es el 18 de octubre así que esperemos que no cambie la fecha y que pueda llegar ese día seguramente aquí este se anunciará un día antes la fecha oficial y pues nada aquí también se va a anunciar cuando llegue la otra mítica que es hasta el 28 de octubre aquí aparece también aparece este el personaje de la otra legendaria todo está genial quiero ver el pase de batalla a ver si lo puedo ver bueno aquí está todas las cositas ya saben que este pase de batalla pues si ya compraste anteriores pases solamente tienes que volverlo a comprar si guardar si guardaste tu cp y si no pues tienes que comprarlo recargar y todo ese tema no de que siempre si gasta tu cp tienes que volver a comprar para comprar el pase tenemos muchas cosas este me ha gustado todo tenemos nivel máximo a este personaje tenemos esta esta genial me gusta no 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 he visto mucho el diseño parece que está genial comento tal vez yo me equivoco y no está tan genial pero se ve genial y también pues tenemos el pase este que es como el el la suscripción mensual y pues nada aquí te trae todo de la suscripción mensual este un personaje este un arma una mochila descuentos o qué es esto así que tiene algo allí de de experiencia persona eso es basura de mi punto de vista bueno al menos que estés empezando pero ya si llevas tiempo ya de alcanzar el nivel máximo es basura tenemos este descuento de caja en 50 por ciento es una buena opción y pues nada todo lo demás no es todo esto es de pagar extra de la mensualidad que es una buena opción yo comento si quieres pasar de comprar cajas y ruletas esta es mejor opción porque pues te están dando un personaje también descuentos en que si decides comprar cajitas ahí tendrás un descuento pues todo genial la verdad me ha encantado también hay algo que que tenemos aquí a ver si está aquí yo no recuerdo esto supongo que son este como este piezas y al final o en algún punto vas a poder intercambiarlo por alguna arma supongo el evento pues tiene una una duración así que vamos a ver si si sale para canjear porque parece ser este fichas para canjear y conseguir alguna recompensa no ya cuando sale disponible la recompensa pues la vas a poder canjear tenemos esto aquí hay más piezas este también tenemos el el asesorio aquí está en no sé qué tanto vaya a afectar al arma este asesorio pero la verdad no es de mis armas favorita nunca la utilizado esta arma pero aquí agregaron un nuevo asesorio así que espero que mejore mucho con este asesorio para que la puedan utilizar noja y pues nada chicos eso sería todo de mi parte hay más cositas pero todavía no se muestran aquí sólo falta esperar tenemos la tienda de crédito eso se ha agregado una nueva arma en la tienda de crédito eso es genial tienda de crédito aquí está me gusta que como hicieron el diseño es es como un pulpo peleando con un tiburón y aquí donde está la boca como que intentaron este encajar el arma con con el dibujo para que se viera como si estuviera la mordida del tiburón así con el arma eso lo pensaron bien o sea no es poner solamente la pintura y decir cómo se vea eso es algo genial que pocas veces se se ve y la verdad se agradece esos pequeños detalles de de intentar este hacer algo mejor no que se vea bien y también que tenga un poco de sentido no y pues nada más cositas que están aquí en la tienda si quieres comprar aunque yo consejo que esperen al aniversario si quieren comprar armas yo estoy esperando al aniversario para gastarme todos sus créditos espero que en el aniversario este pongan descuento en la tienda de crédito y yo comprar todo porque anteriormente así pasó que pusieron un descuento en algunas armas y eso es mejor para si quieres coleccionar el tema de la tienda de créditos pues te va a costar menos no pues nada chicos creo que es todo si estás esperando algo de las ruletas próxima pues ya sabes las fechas ya sabes cuándo van a llegar si esperas otras místicas que quieres tú como la kilo este u otra mística espera la siguiente temporada la que 47 va a llegar hasta la próxima temporada que más este hay muchas cositas interesante que vamos a ver durante este tiempo qué es esto es una es un descuento los descuentos es de estas cajas que yo antes la compraba esta caja pero hoy ya ya no las compro es porque es muy poca la suerte que te puede tocar y está bien pero no es para comprar tantas veces es alguna vez o algunas veces bueno es lo que yo recomiendo si quieres comprar adelante pues bueno chicos yo me despido hasta luego va 15 adiós